Música Santísima Madre María al pie de la cruz, amén Padre nuestro que estás en el cielo Miren que nos dicen que la imagen de nuestra Madre Dolorosa no avanza No avanza porque no hay paso, que los iglesias no dejan pasar Entonces reiteramos una vez más a nuestros amigos, por favor, permitan Pues vamos avanzando, vamos avanzando Pedimos a ustedes toda la colaboración Reclamos que la imagen de Jesús del Gran Poder tomará también la calle Esmeraldas La gran afluencia de fieles que vienen con su devoción Y bien, por primera vez estamos aquí en la procesión de Jesús del Gran Poder aquí en Quito Que esto se celebra el Viernes Santo Y esto es lo que... Tanto que necesitamos de la salud Y ahí... ¡Aaah! 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 Gracias. 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 Gracias.